Unos vecinos compartieron con Chacabuquero un breve video porque están cansados de las quemas intencionales de ramas que están ocurriendo en un terreno que se encuentra en calle 645 entre la ruge de Avellaneda Tuvieron que llamar a los bomberos hoy porque la persona que prendió fuego usó gasoil y esto genera muchos problemas en las casas vecinas Todas las casas acá al lado están, mirá Venden fuego al lado de las casas Todas las casas acá al lado están, mirá Venden fuego al lado de las casas